El prototipo Starship de SpaceX fue lanzado tras varios aplazamientos esta tarde de miércoles desde la plataforma de SpaceX en Texas y consiguió ascender 10.000 metros en algo más de 4 minutos como estaba previsto. Planeó sobre su barriga, giró sobre su eje y aterrizó en vertical. Sin embargo, a la espera de que SpaceX aclare qué pudo suceder, el cohete explotó poco después de tocar tierra en una espectacular deflagración. Esta es la tercera vez que el Starship, una versión mucho más compleja y con tres motores, intenta completar un aterrizaje en pruebas, pero es la primera vez que el aterrizaje se completa hasta el punto de descansar en vertical. SpaceX espera realizar un vuelo con tripulación alrededor de la Luna en 2023 y progresivamente avanzar hasta poder llevar humanos a la Luna.